Hola que tal mi gente linda hermosa de Perú, les mando un beso, un abrazo y que tengan un día bendecido que es lo más importante Señores, estaba por Youtube buscando a que reaccionar y a mi me encanta esa cuestión de los paisajes y todo eso Y vi como que en la imagen presentaban un paisaje muy bonito Así que pasen por este canal que se llama Traveleras, que de ahí fue que agarré el video Recuerden por favor dejar su like, recuerden suscribirse y pídeme ahí cualquier reacción y con gusto La apunto en el cuaderno de las reacciones y la traigo al canal Así que ya tú Chávez, vamos allá Como ustedes ya saben Traveleros, el año pasado dimos a conocer algunos distritos de la provincia de Guaruchirí En donde pues no había turismo, como quien dice pusimos la primera piedra y pues ahora ya es un boom Prueba de ellos San Mateo de Octavos ¡Qué hermosura! Así la lista sigue Este año, ¿qué pasó? Las Traveleras no estaban haciendo nuevas rutas hasta ahora, amigo Porque nos dimos cuenta que si no lo hacemos nosotras, no lo hace nadie Hemos tenido que salir a explorar, estamos en modo de la exploradora Y bueno, hoy les traemos una nueva ruta, Nelly, ¿en dónde nos encontramos? Les vamos a mostrar en este... ¡Uy! Eso es quechua que está hablando Increíble En este distrito de Langa, tienen que dirigirse hasta la avenida Metropolitana en el distrito de Santa Anita Aquí el bus Turismo Asunción que sale los días martes y viernes a las 10 de la mañana podrá llevarlos Les pasamos el dato, Traveleros, que este es el único bus que sale ese día Así que si quieren ir, pueden reservar un asiento Aquí les estamos dejando toda la info Y para regresar, el bus retorna los días miércoles Ustedes están viendo, señores Esa imagen de cómo se ven esas callecitas así ¡Ay, ay, ay! A mí me da hasta miedo mirar eso, señores Yo le tengo un miedo a las alturas Pero tiene una vista hermosa, señores Y sábados a las 8 de la mañana Es el único horario El recorrido del viaje duró unas 5 horas aprox Eso sí, descontemos una hora porque el bus hace una parada para poder almorzar, Traveleros Miren, miren, miren la callecita ¡Ay, ay, ay, ay! Eso sí, que miren ¡Wow! El distrito de Langa es uno de los 32 distritos de la provincia de Huarochirí en la región de Lima Aquí estamos a una altura de 2.889 metros sobre el nivel del mar Así que como sugerencia, traigan ropa abrigadora porque por la noche y durante la mañana Hace frío, Traveleros ¡Soy altísimo! Los pobladores de la zona se dedican al cultivo del maíz, papa, trigo y habas Es un pueblo pequeño, pero... ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Vieron? Vamos a darle un poquito hacia atrás aquí, aquí, aquí Hace frío, Traveleros Los pobladores de la zona se dedican al cultivo del maíz Miren qué linduras, señores Todo verde Me gustaría ahí, mimito, miren ahí, tener una casa Guis, papa, trigo y habas Es un pueblo pequeño, pero cuenta con servicios básicos como restaurantes y hospedajes Nosotras encontramos este hospedaje para pasar la noche y descansar Porque el viaje sí que nos dejó exhaustas Como ven, las habitaciones son sencillas Cuentan con lo necesario para poder descansar El precio del hospedaje es de 25 soles por cama ¡Ay, impul! ¡Chao, Traveleros! Amigos, son las 5 de la mañana Está haciendo frío Ya hemos pasado la primera noche aquí en Langa Y bueno, hoy es el día en el que vamos a ir a la aventura Así que como primera parada Hemos destinado irnos a... Nos vamos a ir a Escomarca Estoy temblando porque tengo frío Estoy con guantes ¡Wow! De verdad es un frío fuertísimo Vamos a ir a Escomarca Ahorita para tomar desayunito De ahí son media hora más Y ahí vamos a ir caminando un poquito Y recién vamos a llegar al bosque de piedras Solo para que quede claro, Traveleros Estamos yendo al anexo de Escomarca Vamos a llegar en una hora Referente a la movilidad y todo ello Ahorita no les vamos a dar la info completa Porque como ya lo dijo Nelia Estamos yendo a conocer recién Porque no hay mucha info de este destino Hacer una nueva ruta Entonces, pero en el paso del video Les vamos a contar ya más detallado Entonces, vámonos pues Mi gente, no estoy interrumpiendo el video Para que se desarrolle un poco Y luego yo dar una pequeña opinión más adelante ¿Saben? Pero estoy disfrutando del paisaje De todo Y apuntando las cosas que quizás vaya a hacer Cuando esté en Perú ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Qué hermoso! Eso parece otro país, señores Traveleros Luego de una hora y media Aprox de recorrido Hemos llegado al anexo de Santiago de Colcagua Yo sé que al inicio les dijimos Que íbamos a ir a Escomarca Pero, ¿qué pasa amigos? Este viaje es exploratorio Es como un prueba y error ¿Por qué? Porque la información que hemos encontrado en internet Es escasa Entonces, nosotros A través de este video Estamos viendo la forma más sencilla En la que ustedes puedan llegar Y hacer este recorrido Entonces, no hemos hecho parar en Escomarca De hecho, hemos venido de frente hasta aquí Hasta Colcagua Y es nuestro punto final Aquí vamos a hacer este recorrido Vamos a ir a conocer el bosque de piedras Y también vamos a ver Qué otras actividades Y a qué otros lugares podemos hacer acá Ahorita hemos conversado con algunos pobladores Y bueno, muy amablemente Nos están invitando a desayunar Y eso amigos Estamos conversando con ellos Nos están contando más de la historia de acá Y vamos a ver qué más vamos a poder encontrar aquí Entonces, son como las 6, 7 de la mañana Vamos a ir a desayunar Y al fondo Está el bosque de piedras Una parte nos han dicho Una parte Porque en realidad Hay muchísimo más por explorar Pero eso ya lo vamos a ver Después del desayuno Así que ¡Hakushakuchi! Genera un segundo ingreso sin esfuerzo ¿Cómo? Invierte en Alicorp Una de las compañías top de Perú Hace falta ¡Qué locura, señores! Miren eso, miren eso Perrito, qué lindo Papas El que se desayuna con papas Bueno, tradaleros, ahí El que se desayuna con papas En la mañana Con su lechita Con un desayuno así como bien pesado Puede durar el día entero sin comer, señores De verdad que sí Ya está nuestra amiga Alejandrina Ahorita estamos en su cocina Estamos desayunando Y bueno, nuestra amiga Alejandrina Nos estaba contando Que cuando ustedes vengan trabeleros Ella les puede preparar el desayuno Y el almuerzo ¿Cierto, Alejandrina? Sí, señorita Como usted ve Estamos acá preparando los desayunos Acá estamos atendiendo al joven A la señorita Alejandrina nos ha invitado Avena y papita Porque hemos llegado sin aviso Pero si ustedes llaman Y les dicen Alejandrina Estamos yendo para tu pueblo Espéranos con desayuno Ahí ya cambia la situación Les puede preparar patache ¿Qué más les puedes preparar? A ver El desayuno Se puede preparar la avena Se puede preparar papita con queso Papita con palta Dependiendo del pedido que hagan ustedes Qué bueno, señores Un buen, buen desayuno Un desayuno bastante rico Que te sostiene bastante Para estas travesías Genial, señores A mí me gusta mucho el queso Y yo me imagino que ese queso Que hace esa señora De vez sea natural Y me imagino que sabe buenísimo, señores Recomendación Que te llamen ¿Cierto, Alejandrina? Recomendación Llamarme al 9547-9999-19 Eso Ahí tienen ya la información Travileros Entonces ya hay un lugar Donde puedan desayunar Almorzar Y por qué no Hasta cenar Si es que ustedes quieren Bueno, nosotras vamos A no quedarse, dice Bueno, nosotras vamos A terminar de comer Nuestras papitas De desayunar Y vamos a seguir Con nuestro recorrido Mientras no se acabe Las papitas no salen Ay no Dos más para ti Ya Queda, queda Pero Pero ustedes están viendo La cantidad de papa Que la señorita le preparó A las chicas Eso es Para no acabarse nunca, señores Acaba Se paga al doble Ay, ay, ay Pide alto Se acaba Pide poco Se acaba Está bueno Quisiera también recomendar Que para los viajeros Que desean algún tipo De plato especial Como por ejemplo El patache Que es una comida típica De todo el distrito de Langa Acá nuestra amiga Alejandrina También les puede cocinar Y si quieren por ahí El patache Espérense, espérense Él dijo el patache O el patachi Que no escuché bien Pero bueno Aquí dice El patache Es un plato tradicional Que se prepara a base De carne de res De cerdo Y de cordero Y se cocina con trigo Maíz Y tubérculos De la zona Es un plato Que se cocina Por varias horas Y es suculenta Y nutritiva Wow Déjame ver si yo no me equivoqué Vamos a darle para atrás El video Vamos a ver Cuando él dice el nombre Desean algún tipo De plato especial Como por ejemplo El patache Que es una comida típica Potaje hecho con trigo Habas Alberjas Carnes Y otros ingredientes Bueno Ahí está la información Más o menos señores De todo el distrito de Langa Acá nuestra amiga Alejandrina También les puede cocinar Y si quieren por ahí Algunos platillos exóticos Por ejemplo Un tallarín de perdiz Ay ay Conejo La pachamanca de conejo Acá no se come conejo Acá se come Vizcacha Que es un conejo Pero Guau Imagínate Una Vizcacha Delicioso Ok Interesante Por eso me gusta Ver estos videos Porque tú aprendes De platos Que no conoces Ve las culturas Ves como son las casas Por ahí Todo Señores Muy interesante Que lindos caballos Mira Me gusta el caballito Blanco Donde el sol Seca La tristeza Donde el mar Te dice Calma Esta es mi Tierra sagrada Que bonito Caballeros Ya hemos terminado De desayunar Y bueno Estamos empezando Con el recorrido Como les dijimos Aquí el atractivo Turístico Que hemos visto Es este bosque De piedras Entonces ¿Cómo se llama? Pampagalleros Así se llama Pampagalleros La caminata Dura una media hora Aprox Aquí No vamos a ver Muchas figuras Pero El señor Manuel Que es un poblador De acá De Colcagua Nos cuenta que Si vamos Más hacia adentro O sea Si nos aventuramos Más Estamos hablando De un recorrido De unas dos horas Vamos a poder Encontrar Muchísimas más figuras Así es Un aprox De 50 Para ser exacto Entonces Nosotras Solamente Tenemos hoy Para poder grabar Y bueno Vamos a ver Con qué nos encontramos Pero ya Cuando ustedes vengan Pues Si tienen más tiempo Que nosotras Vayan Vayan a explorar Vayan a seguir Conociendo más Este bosque de piedras Aquí en Colcagua Así es Trabeleros Es más Si ustedes Pueden ver Algunas otras figuras Más Vayan Añadiendo A este A la lista A este bosque Porque Ahorita También vio Como que Un rostro De un inca Es como que Ya se agregó Una figura Más a la lista De este bosque De piedras Así que Está bien Bueno señores Bueno señores Les cuento Que yo De verdad No duraría Ni media hora Caminando Porque me canso De una vez Hace un ratito Yo dejé de grabar Y bajé a ayudar A mi esposa A llevar los gatos Y yo estoy En un cuarto piso Señores Esa bajadita Del cuarto piso Al primero Me mató Imagínense Yo caminando En estos lugares Media hora No aguanto Wow Que chulo Se ve eso Miren Este bosque De piedras Es el principal Atractivo turístico Del anexo De Kolkawa La verdad Es que en internet No hay información Respecto a este bosque Y hasta Las mismas autoridades No supieron Brindarnos más detalles Sobre este atractivo Traveleros Lo que sí Es que conversando Con el señor Manuel Él nos contaba Que existe alrededor De unas 50 figuras Entre animales Flores Perfiles humanos Y más Para llegar hasta Esta meseta Caminamos puesta arriba Durante unos 10 minutos Y la primera figura Que nosotros pudimos observar Fue la cabeza De un águila Que pareciera estar Sobre el lombro Wow Señores Pero esto está Espectacular Y por lo que estoy Entendiendo Hay mucha gente Que ni sabe Que eso está ahí Y gente que viven ahí No te dan Una información clara De este bosque De piedra Es una locura Señores Eso debería estar Lleno de gente Miren que hermosura Miren Como de otro animal Bien por estas chicas De hacer este Este vlog Y mostrar esta Esta hermosura De lugar Increíble Miren Miren Ahí se puede Filmar una película Señores O un video Musical ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido Este recorrido? Bueno Recién vamos en el 1% Sí Totalmente Es como una marca base La luz La posición En la que te pones El ángulo El ángulo Exacto Puedes ir viendo Diferentes figuras Lo comprobamos Ahorita con el águila Lo vimos desde atrás Y ya tenía Hay que tener paciencia Y tiempo Para recorrer todo esto Que el señor Manuel Dice que hay más De 50 figuras Y aún muchos Por descubrir A ver El señor Manuel Dice que por acá Está un santo ¿Ya? A ver si ustedes Lo ubican Estamos viendo Al frente una piedra Que aparece Una virgen Que en este momento Van a tomar una foto Para el recuerdo ¿Esa virgen de ¿Qué virgen Nos contó? Una virgen Aparecida La virgen Asunción Que es la patrona De aquí Es la patrona Del distrito del Ángel De acá Travelleros Es como que todo eso Fue ese su velo Y estuviese viendo Es cierto Es cierto Si, si se ve Como una virgen Allí está La virgen de Asunción Patrona del distrito Wow Que locura Mi gente Que locura Esto se le llama Una belleza Estamos haciendo Una pequeña pausa En nuestro recorrido Aquí por el bosque De piedras Porque queremos Darles algunas indicaciones Lo primero El ingreso Para poder conocer Este atractivo turístico Es totalmente gratis ¿Por qué? Porque bueno amigos Aquí no hay turismo Recién Esperemos que poco a poco Esto pueda ir mejorando Ahora Eso no significa Que ustedes van a venir Y van a hacer Lo que se les dé la gana No Manan Todo lo contrario Travelleros Cuando vengan aquí Respeten No ensucien Y sobre todo Pues protejan Este hermoso destino Otra recomendación Bueno Más que todo Para contarles Que si ustedes quieren También pueden acampar El costo también Es totalmente gratis Ahorita Estamos como a unos 3333 metros Sobre el nivel Del mar Hay mucha gente Que dice que reaccionar Es cualquier cosa Pero reaccionar Mi gente Se trata De esto Yo mirar el video Dar mi opinión Y también hacer Que el público Que me ve De México De Colombia De Chile De República Dominicana De todos lados Vean esta hermosura En Perú Señores Y que puedan visitarlo Porque de verdad Ya yo lo tengo Apuntado De ir a ese lugar Con mi familia De verdad Que si Muy bonito Ser exactos Así que Tómenselo tranquilos Trableros No sean como nosotras Hemos estado Corriendo Arriba Abajo Y ya nos está Afectando un poco Acá la cabeza El sueroche La altura Pero ustedes amigos Tranquilos Caminen Pasen Esas son las indicaciones Que vamos a dar Vamos a seguir Recorriendo aquí Este increíble Bosque de piedras Miren Es el Ese hermoso Paisaje Otra figura Que pudimos apreciar Es esta Que parece Una foca ¿Ustedes qué opinan? Una tortuga El señor Manuel Nos contaba Que estas piedras Miden entre 5 Y 20 metros De alto Guau ¿Y cómo lograron Hacer eso? Ya hemos visto una foca Ya hemos visto Un águila Camellos Ahora Ajá Está bonito Su bosque Señor Manuel Ya saben señores Cuando ustedes Cojan para allá Tienen que darle Alguito al señor Porque se lo merece El señor Ese señor Cuando viene Había cuidado eso El resto de su vida Ese señorcito Es el chacredito Es un pasajero cualquiera Y una de las últimas figuras Que observamos Es la de un camello Esta junto al águila Fueron nuestras favoritas Trabeleros Y por aquí Tenemos estas rocas Que parecen flores El señor Manuel Dice que es un ramillete De flores Como si estuvieran En un florero Ustedes que opinan Trabeleros Una locura Trabeleras Esto es hermoso Y bueno Trabeleros Ya acabó Nuestro recorrido Aquí por Colcagua Justo acá Nuestro amigo Manuel Les quiere hacer La invitación Trabeleros Para que ustedes Vengan acá Y puedan conocer Este hermoso destino Así es Señoritas Que vengan A partir de hoy Están invitados Para podernos visitar A la zona De Colcagua Mañana mismo Que vengan Dicho sea De paso Van a tener Un buen anfitrión Un buen guía Como el señor Manuel Mañana mismo Que vengan ¿Cierto? Por favor Imagina Se le ve Se le ve al señor Manuel Que es Excelente persona Señores Esos señores Así duran Muchísimo tiempo Señores Dios le da Muchísima vida A esas personas Que viven en el campo Que comen natural De verdad que sí Trabeleros Toda la info Para que ustedes Puedan contactarse Con el señor Manuel Lo vamos a estar Dejando aquí Justo abajito En el video Entonces Esto no ha terminado Acá De hecho Nos falta Conocer Un atractivo Turístico más Pero para ello Tenemos que Regresar A Langa Así que Muchas gracias Señor Manuel Tupananchicama Pero nosotros Seguimos Trabeleros Hakuchi 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 Significa Vamos ¿No? Ya de regreso Al pueblo De Langa Nos topamos Con esta cascada Enorme Trabeleros Nosotros creíamos Que la caída Era corta Pero cuando Mandamos al drone Vimos que llegaba Hasta más arriba Impactadas Quedamos La cascada Está al costado De la carretera Así que Imposible Que no la vean Trabeleros Ustedes pueden Aprovechar En darse Un chapuzón O si quieren Solamente Tomar Algunas fotitos Para el recuerdo Que locura Señores Que hermosura Bien Trabeleros Luego de haber Estado Durante Mucho rato En el bosque De piedras Toca almorzar Hemos regresado Al distrito De Langa Aquí nos han recomendado A la señora Gisela De hecho Hay un par De restaurantes Solamente Pero a nosotras Nos han recomendado Este de acá Así que Vamos a ir A almorzar Hakuchi Hakuchi Aquí en el restaurante De la señora Gisela Pueden encontrar Este menú A 12 soles Trabeleros Su sopita Más segundo Y su refresco Todo a ese precio Nosotras cenamos Y almorzamos aquí Así que recomendado Luego de almorzar Nos tocó Volver a Lima Ya que no encontramos Un bus de regreso Tuvimos que volver En una minivana Hasta Antioquía Y ya de ahí Encontramos auto Hacia Lima Ahí les pasamos Ese dato Como ven Aún hay mucho Para hacer En este distrito Así que esperamos Que las autoridades Se pongan las pilas Porque el recurso Turístico Que es lo más importante Ya lo tienen No se olviden De suscribirse A nuestro canal De YouTube Y nos vemos En un próximo video Trabeleros Tupananchicama Tupananchicama Acachi Ya tu chavo Bueno señores En primer lugar Felicidades Para estas chicas Que su canal Se llama Traveleras Creo que así ¿No? ¿Sabes? Traveleras Vayan y suscríbanse A ese canal Muy buen sonido De sus videos Buenas imágenes O sea Están haciendo Un excelente trabajo Y tienen que apoyar A su gente De Perú Lo siguiente señores Que me encantó Y quedé maravillado Que el drone Filmaba todo eso Desde lejos Y se veía Todo espectacular Ese bosque de piedras Se veía Lindísimo Algo que como dije Parece de película Señores Ahí usted puede ir A filmar un video musical Filmar una parte De una película Lo que usted quiera Y va a salir Espectacular Vimos varias comidas También señores El patachi Que ya conocimos Ese plato Y se le ve Que buenísimo Porque ya leí Lo que trae O sea Excelente el video De verdad que sí Como siempre digo Pero es muy grande Y para recorrerlo Hay que durar Muchísimo Porque hay de todo señores Ni los mismos peruanos Conocen este lugar Del bosque de piedra Son poquitos Nada más Que lo conocen Así que nada Mi gente Recuerden dejar tu like Recuerden suscribirte Y déjame ahí En los comentarios Si te gustan Las reacciones Que yo hago De estos videos Para saber Si sigo haciéndola Así o no Así que comparte El video Ya tú Chávez Y también te pido Que vayas Y me sigas En Facebook Que voy a estar Subiendo videos Por ahí El canal mío De Facebook Se llama Arroba Cheneco Se lo voy a estar Dejando ahí El link En la descripción Del video Así que ya Ustedes saben Mi gente Esto es Cheneco Show Cheneco tune Cheneco 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 Cheneco